Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando Toda esta nube blanca, esta gente no sabe dónde va ¿Quién le podrá decir al camino? Siempre es nuestro Señor Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Toda esa multitud que en el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Y miremos la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento que está la fe del Salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí En caso de una guerra quien no ha perdido ningún hermano Y busca al mismo tiempo lo que esa guerra no está arruinando Dios desde el cielo vino más conduciendo esta procesión Para que todos intenten en una voz una oración Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Nuestro Señor te vengo a implorar para que al fin no llegue la palabra Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, yo estoy aquí Oye, virgencita de alta gracia, dice Sony que lo ayude en esta salsa Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Yo estoy aquí, ya estoy aquí, siempre estaré contigo, Jesús Jesús Cristo, yo estoy aquí Oye, Sony Oye, Sony Resínate Ay, Dios Ay, Dios Quédame para el cielo, Dios mío Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, yo estoy aquí ¡Suscríbete al canal!